Continuamos, amigos, en el LATAM Mobility Summit Colombia 2023. Un gusto recibir acá en nuestro segmento de entrevistas a Sergio Martínez, ingeniero de proyectos de Autel. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Bueno, Autel con gran recorrido en Europa, en México, ahora empieza a explorar el mercado colombiano, sudamericano. Cuéntanos, Sergio, ¿cuáles son los planes, los proyectos en el corto, mediano y largo plazo de Autel en Colombia y la región? Claro, mira, Autel como tal, acabamos de abrir oficinas en México. Afortunadamente, nos ha estado yendo bastante bien en ese mercado y gracias a esa experiencia quisimos empezar a expandirnos un poco más hacia el mercado ya latinoamericano. Hemos estado tratando de recorrer la mayor cantidad de países latinoamericanos para entender mucho el mercado vehicular y cómo está siendo justamente los perfiles de carga en cada país. Dentro del mercado colombiano hemos estado relativamente poco, queremos empezar a conocer gente, empezar a hacer conexiones para empezar a meter muchos más proyectos y tenemos mucha experiencia en parte de carga a lo mejor para residencial y mucha más experiencia ahora en carga para vehículo pesado, ahorita incluso para hub de carga, nos ha estado yendo bastante bien. Entonces, aquí en Colombia queremos primero que nada conocer cómo está manejándose el mercado colombiano, entender las necesidades para poder entregar a lo mejor un equipo que vaya a ser eficaz y que no vaya a tener ningún problema en cuestión de la potencia que vaya a entregar en el país. Bien, Sergio, ¿qué retos o qué desafíos y a su vez oportunidades consideras tú como representante de Autel que tiene Latinoamérica y específicamente también Colombia en el marco de todo este evento que está reuniendo a destacadas empresas, también al sector público, muy importante que confluyan todos estos actores? ¿Cuáles crees tú entonces que son estos retos y estas oportunidades? Claro, mira, como reto como hemos tenido en la mayoría de los países latinoamericanos es a lo mejor la infraestructura. No pensábamos a lo mejor que fuera a tener este crecimiento, este boom, el auto eléctrico en muchas regiones, entonces primero es que el usuario se vuelva, esté conforme como en la forma de adaptarse al cargador, en realidad enseñarles cómo hacer los ciclos de carga, todo este tipo de cuestiones, no es tan complicado pero mucha gente, al menos en las regiones en las que hemos estado participando, no la entiende o se le hace algo complicado. Nosotros hemos tratado a lo mejor de hacerlo lo más sencillo posible por medio de apps, por medio de plug and charge, que sean equipos sencillos de instalar, que no vaya a influir tanto en la infraestructura del país al que estamos llegando y un reto, al menos para hotel, ha sido tropicalizar los productos. Como te comentaba, justamente los productos que tenemos en Europa han funcionado muy bien, pero mucha de la regulación que tienen allá no aplica tanto como para nuestro tipo de mercado. Entonces estamos tratando de conocerlos justamente para adecuarlos de la mejor forma y que, como te digo, sea un equipo totalmente funcional y que dé lo mejor de sí, como tal. Bien, Sergio, ya para concluir esta entrevista, ¿cuál es la importancia, cuál es el valor que tiene para hotel estar en estos espacios como el LATAM Mobility Summit Colombia 2023? Y bueno, no sé si viendo todo el networking que estamos evidenciando acá, podrían animarse y sumarse a la gira 2023 con México y Chile. Creo que vamos a estar justamente en la gira. La verdad es una feria que me ha gustado bastante. He conocido, en este poco tiempo he conocido bastante gente muy importante con proyectos ya muy ambiciosos. Nos da mucho gusto ver que también ya están adoptando mucho esa parte de la electromovilidad, que están buscando muchas líneas de negocio, que eso es lo que a lo mejor a nosotros nos emociona mucho estando aquí. Y es eso, ¿no? Nos da como esa chispa de alegría ver que también estamos adoptando todo ese tipo de nuevas movilidades para esta región también. Bueno, Sergio Martínez, ingeniero de proyectos para Autel acá en Latinoamérica, México, Colombia. Nos vemos entonces pronto en México y también en Chile. Vale.